Hola, un saludito a todos. Miren, así tenemos ahora el clima aquí en Pamplona. Este es el clima otoñal. Hemos amanecido con lluvia, ha llovido mucho y pronostica mucha lluvia y mucho frío. Estamos ya en el otoño-invierno, entonces ya es el sol. Acá lo veremos poco. Tendremos muy pocos días soleados. Vienen días difíciles para mí porque ya sí cuesta más salir a grabar. Así que los videitos que les estaré subiendo serán los que tengo ya grabados cuando podía salir. Pero van a haber días que ya no voy a poder salir porque está así, haciendo mucha lluvia. Y con lluvia así no puedo salir. Con frío tal vez un poquito, pero no con lluvia. Hoy, pues ahorita está así más o menos, pero para más tarde pronostica lluvia. Así que desde aquí, de esta hermosa ciudad de Pamplona, yo les ando saludando a toditos. Deseándoles que pasen un maravilloso día. Deseándoles que pasen un maravilloso día. Deseándoles que pasen un maravilloso día. ¡Suscríbete al canal!